¿El Doctor Doom mató a todos los superhéroes de Marvel? La nueva temporada de Marvel llegó a Fortnite, pero de una manera muy perturbadora. En esta nueva entrega tendremos a un Doctor Doom extremadamente poderoso, pues gracias a la caja de Pandora obtuvo poderes increíbles, a tal punto de mandar a muchos de nuestros héroes favoritos al cielo de los Capibara. Entre sus trofeos están ni más ni menos que los Cuatro Fantásticos, ya que si somos observadores, el trono donde se sienta es la mismísima piel de la mole. Incluso se pueden ver sus manos que ahora las usa para reposar sus brazos. También podremos ver el esqueleto de Susan Storm, la mujer invisible, y en efecto, es invisible. El Doctor Doom ahora calentará el cuarto con el corazón de la antorcha humana, usándolo como su fuente de calor. Y el líder de los Cuatro Fantásticos, Reed Richards, se llevó el peor desenlace, pues el villano de Marvel decidió convertirlo en una bola con su piel elástica. Lo más perturbador es que sigue vivo. Incluso cuando te acercas, podemos ver cómo se mueve. Si piensas que esto ya es aterrador, el Doctor Doom también venció a mutantes de poder Omega, como a Magneto, pues vemos en la vitrina cómo tiene su casco roto. Así como la luna de Nightmoon y el ojo de Agamotto de Doctor Strange. También nos dan a entender que venció al mismísimo Silver Surfer, pues podemos ver restos de su tabla. Así como venció a héroes, también venció a algunos villanos, pues están los cascos de Ultrón y del mismísimo titán loco, Thanos. Y si esto te sigue pareciendo poco, Doctor Doom destrozó al mismísimo devorador de mundos. Estamos hablando de Galactus, que podemos ver ya solamente parte de su casco destruido en el agua. Finalmente en una pintura podremos ver que también venció al mismísimo Iron Man y a Thor. Sin duda alguna algo muy perturbador, y lo más increíble es que lo estemos viendo gracias a Fortnite. Coméntame cuál fue tu opinión al ver esto en la nueva temporada. Sin duda alguna a mí en lo personal, me sorprendió mucho que Fortnite se atreviera a hacer algo así. Se agradece bastante. Pero bueno, muchísimas gracias por ver. Ya sabes que yo soy el Tío Sarabia, me puedes seguir en mi Instagram y en mi Twitch. Y nos vemos hasta la próxima.